¿Cómo está mi gente de MySpace? Este es candelero, candelero y... Chocolate. Chocolate, ya tú sabes, este es uno de los breakdances, este es uno de mis dances. ¿Y sabes dónde vamos a estar? En Brooklyn, ¿verdad que sí? En concierto, por primera vez en Brooklyn. No se lo pierda mi gente, mi fan, mi amigo, mi hermano, todo el mundo. Los espero ahí en el 1.31 de Messerold, ¿en dónde? Brooklyn. Ya tú sabes, este es Brooklyn, de todo Nueva York. Los espero siempre mismo de corazón. Candelero, candelero, ya tú sabes. Espérate, tomo mal, tomo mal.